En Nabucima, que es aún mindiola, quien pertenece a la Igna Arhuaca, se reunirá no sólo con miembros de su comunidad, sino además con cancuamos y campesinos, quienes le demuestran su respaldo en sus aspiraciones políticas a la Alcaldía de Pueblo Bello. Con una presencia completa en representación no solamente de la estructura del partido, desde el nivel nacional hasta lo local, sino desde esa estructura de gobierno del pueblo arhuaco, un municipio de Pueblo Bello que se convierte en la embajada del mundo, que sea el laboratorio de paz que tenga Colombia y que pase a la historia, porque tenemos no solamente las condiciones, sino ya miramos el ramillete de liderazgos que tenemos en una lista ejemplar sin precedentes. Hoy tenemos la oportunidad de que el maíz nos acompañe también en este proceso con Saúl a la Alcaldía. Quiero que hoy hagamos la promesa de que seguiremos trabajando en equipo, de que seguiremos trabajando en unidad. A ustedes, autoridades, muchísimas gracias por respaldar la propuesta de la candidatura de Saúl a la Alcaldía de Pueblo Bello, para que seamos los protagonistas de esta nueva historia, con un alcalde arhuaco en Pueblo Bello, con nuestras mismas ideologías y con nuestras mismas luchas por la equidad y por la inclusión de un país. Saúl Millol es además coavalado por el partido Verde y Maíz.